Música El ir y venir de la gente por los pasillos de la concurrida plaza al norte de la ciudad capital se detuvo con la llegada de la ola de aficionados felinos que por la tarde del pasado jueves acudieron a una firma de autógrafos y convivencia con los jugadores de Jaguares de Chiapas Oscar Jiménez, Adrián Marín, Gabriel Farfán, Cristian Hobbit Bermúdez y Alan Zamora Seguidores felinos que orgullosos portaban los colores del equipo chiapaneco no dejaron escapar esta oportunidad para conocer a los jugadores que conformaban la escuadra felina y que poco a poco han comenzado a enamorar a la afición Música Decenas de personas se remolinaron en torno a los felinos para saludarlos llevarse un autógrafo y la bonita foto del recuerdo Los jugadores se mostraron agradecidos por las muestras de apoyo por parte de los seguidores para el juego ante los tuzos de Pachuca dejando en claro desde ahora que no faltarán a la cita del viernes por la noche ante Veracruz para alentar a su equipo y que obtengan el triunfo que los acerque a Liguilla Música